Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EntreCop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es una locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. ¿Qué les parece? Vamos directo a la lista para ver qué sigue. Bien, volvemos con Cami y yo les dije que iba a escuchar el Cosquín Rock porque ustedes me lo pidieron, ¿no? Como les dije, pueden ver la primera reacción a la entrevista. Lo voy a hacer, ese video, o sea, cortando por cada canción, ¿no? Así que técnicamente ahora seguiría la segunda canción y tengo el link adjuntado y guardado para hacer esto, obviamente. Y veamos qué hacemos con esto, cuál es la segunda canción a escuchar. Sin vueltas vamos con Un Poco Más de Frío para ver qué tal, semejante talento a mi impresionante artista que encanta. Vamos, Clot. Me dejaste sola. En medio de la calle, voy a correr tus sombras buscando algún respaldo. No te me acerques que quema, cuando me buscas, me quiebras. Ay, esta noche es un poco más de frío, me duele hasta lo mío, si escucho tu voz. Oh, gritándome que tu dolor y el mío, no encontrarán aliviado si no regresas hoy. Si te reconozco Y entonces tú me pierdes Te maldigo ahora Tú me amarás para siempre Y que te maten las venas Cuando en tus sueños me veas Esta noche es un poco más de trío Me duele hasta los peligros Si escucho tú Y tanto ves que todo lo que es mío No encontrará nadie vio Si no regresas hoy 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 Clave el violín Y que te maten las venas Cuando en tus sueños me veas Esta noche es un poco más de trío Me duele hasta el ombligo Me duele hasta el ombligo Si escucho tu voz Gritándome Gritándome que tu dolor y el mío No encontrarás No encontrará nadie vio Si no regresas hoy 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 familia de Antonia y aprovechar de decir que en Chile se están vulnerando los derechos de la mujer, que no hay justicia y que hay impunidad para los violadores. Bueno, una Kami bastante fuerte en ese sentido, haciendo mención al apoyo a una familia de una chica que veo que trata de un feminicidio que sucedió en ese entonces, supongo, y ver una Kami así es como que impresiona, realmente no es solamente un artista que canta, eso creo que es lo que queremos todo espectador, que el artista también se ponga en la piel de otra persona, quizás la misma empatía se le puede decir, pero que no solamente sea un cantante que le va bien, es esto, y esto es Kami, una artista talentosa y sobre todo una humana, y es para aplaudir, la lucha de mujeres es para aplaudir sinceramente, particularmente tengo más una opinión más fría sobre esto, creo yo que los violadores, asesinos realmente, no sé, son gente que tiene tan mal la cabeza que pienso que no tienen cura, realmente, qué te puedo decir, si lo hizo una vez, qué te hace pensar que no lo haga dos veces, qué sé yo, es opinión mía ya eso, pero lo de Kami es increíble, y más allá de eso, excelente canción, excelente artista, que se la disfruto muchísimo realmente, no tengo nada más que decir amigos, seguimos a full, quieren que sigamos escuchando más del cosquín, otro tema de Kami quizás, ustedes me lo dirán, estoy a merced de ustedes, recuerden suscribirse, darle like, y nos vemos en la próxima reacción, chau chau.